bienvenidos a mi canal soy ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de las pruebas de acceso a la universidad de la comunidad valenciana de la asignatura de física en concreto vamos a trabajar la convocatoria de julio de 2024 el problema que nos toca hoy es el problema número 3 en el cual abordaremos a fondo ya os adelanto el concepto de ley de snell y no sólo eso sino conceptos como el índice de refracción la velocidad de propagación de la luz en un medio diferente al vacío y su relación con la longitud de onda y la frecuencia el ejercicio está más que interesante así que espero que ya te hayas impreso el enunciado y lo hayas intentado antes para aprovechar al 100% el vídeo porque si sólo te quedas mirando lo que yo hago le sacarás un 10 o un 20% como máximo de acuerdo se trata de que tú lo trabajes primero o al menos que lo trabajes a la vez que yo vamos a comenzar ya que ya me estoy alargando pero antes de comenzar que tengo que recordar que si quieres estar al día del contenido que subo a mi canal tienes que suscribirte y activar la campanita suscribirte y activar la campanita eso es y por otro lado te agradecería que le dejaras un like al vídeo me anima a seguir creando más contenido de este tipo ya sabéis que a mayor número de likes visualizaciones comentarios positivos y donaciones en mi cuenta vizum o en mi cuenta paypal mayor será la probabilidad de que yo continúe subiendo contenido de este tipo gratuitamente a youtube y ahora sí después del auto bombo vamos a trabajar señores lápiz y papel y comenzamos el agua contenida en un depósito está separada del aire por una placa plana horizontal de vidrio de espesor e igual a 10 centímetros estando su cara inferior en contacto con el agua un rayo de luz monocromática de frecuencia f igual a 3 por 10 elevado a 14 hercios procedente de una lámpara situada en el interior del depósito incide sobre el vidrio con un ángulo de 45 grados respecto de la normal a la superficie de la placa calcula razonadamente vamos allá apartado a el ángulo de refracción entre el agua y el vidrio y el ángulo de refracción entre el vidrio y el aire representa los rayos en los tres medios ahí tenéis el apartado b que tiene un montón de preguntas pero no lo voy a leer ahora porque me voy a pensar en la resolución del apartado a nos proporcionan como datos los índices de refracción en el agua en el vidrio y en el aire y la velocidad de la luz en el aire que es la misma que en el vacío 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo vamos a resolver el ejercicio se hace primero el esquema y después ya aplicaremos la ley de snell para llevar a cabo el proceso por el cual obtendremos los valores buscados de los ángulos de refracción mirad tenemos dos interfaces agua vidrio vidrio aire el rayo viene desde el agua se refracta al pasar al vidrio y después vuelve a refractarse al pasar del vidrio al aire puesto que el índice de refracción del vidrio es mayor que el del agua cuando el rayo pasa del agua al vidrio el rayo se acerca a la normal ocurre lo contrario cuando pasa del vidrio al aire como el índice de refracción del aire es más pequeño el rayo de luz se aleja de la normal tal como veis en el esquemita que he hecho continuamos en la diapositiva siguiente aplicando ya la ley de snell y obteniendo los ángulos de refracción pedidos aplicamos la ley de snell y esta ley relaciona el ángulo de incidencia de la luz sobre un medio con el ángulo de refracción matemáticamente la solemos expresar así n sub 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a n sub 2 por el seno del ángulo de refracción siendo n 1 y n 2 los índices de refracción de los medios 1 y 2 en este caso sustituimos 1,33 por seno de 45 grados es igual a 1,62 por el seno del ángulo de refracción despejamos y r es el arcoseno de 0,58 aproximadamente 35,5 grados el ángulo de refracción entre el agua y el vidrio es 35,5 grados el ángulo de incidencia del rayo desde el vidrio coincide con el ángulo de refracción calculado anteriormente por lo tanto podemos aplicar de nuevo la ley de snell solo que ahora vamos a poner 1,62 por el seno de 35,5 es igual a 1 por el seno del ángulo de refracción en el aire r es igual al arcoseno de 0,94 aproximadamente 70,2 grados recuadramos la solución el ángulo de refracción entre el vidrio y el aire es 70,2 grados y ya hemos terminado este apartado A que no es muy complicado pero que es bastante interesante continuamos con el apartado B que es bastante contundente porque nos preguntan en él muchas cosas ya lo vais a ver dice lo siguiente que no lo hemos leído antes el ángulo de incidencia máximo de entrada del rayo desde el agua a la placa de vidrio Z sub m para que salga de ésta al aire así como el tiempo que tarda el rayo en propagarse a través del vidrio cuando incide con dicho ángulo Z sub m calcula también la longitud de onda del rayo en el interior de la placa de vidrio como veis preguntan bastantes cositas el ángulo pedido coincide con el ángulo mínimo que debe tener el ángulo de incidencia para que el rayo de luz no emerja al aire para ello calcularé en primer lugar el ángulo crítico de incidencia en la interfase vidrio-aire perfecto cuando hacemos el cálculo del ángulo crítico os recuerdo que debemos colocar en el ángulo de refracción 90 gramos despejamos el seno del ángulo crítico que será igual al cociente entre N sub 3 y N sub 2 1 dividido 1,62 es igual a 0,617 para aquellos que os hayáis perdido os recuerdo que el seno de 90 grados vale 1 y por eso ya no lo he puesto en la ecuación despejada el ángulo crítico es aproximadamente 38,1 grados dicho ángulo crítico de incidencia en la interfase vidrio-aire será igual que el ángulo de refracción de la interfase agua-vidrio por ello vuelvo a aplicar la ley de Snell y calculo Z sub m ahí tenéis la ley de Snell N sub 1 por el seno de Z sub m es igual a N sub 2 por el seno del ángulo crítico calculado anterior despejamos y nos queda que el seno de Z sub m es 1,62 por seno de 38,1 dividido 1,33 resultado 0,75 de forma que Z sub m es aproximadamente igual a 48,6 grados parad el vídeo si lo necesitáis e ir haciendo todo este proceso en vuestra libreta si solo os quedáis viéndome os vais a perder porque no tenéis a mano la calculadora no podéis despejar tan rápido como yo despejo porque yo ya lo tengo preparado y es un jadeo poquito a poquito paramos el vídeo y lo vamos haciendo en la libreta contestamos que el máximo ángulo de entrada del rayo desde el agua es 48,6 grados y con esto tenemos en la primera pregunta del apartado B todavía nos quedan más continuamos con el apartado B vamos a calcular ahora como veis ahí en azul el tiempo que tarda el rayo en propagarse a través del vidrio cuando incide con este ángulo Z sub m se hace un esquema de la situación se calcula la distancia que recorre el rayo de luz recuerda que el ángulo de refracción hemos visto antes que es 38,1 grados aplicamos nuestros conocimientos de trigonometría en este caso vamos a utilizar la razón trigonométrica coseno el coseno de 38,1 grados es igual a 10 centímetros dividido la longitud que es la distancia que recorre el rayo a través del vidrio despejamos la longitud y nos queda igual a 10 dividido entre el coseno de 38,1 grados al operar esto con nuestra calculadora obtendremos el resultado de 12,71 centímetros lo que equivale en metros a 0,1271 metros se calcula la velocidad de la luz cuando atraviesa el vidrio ya que la luz no tiene la misma velocidad al atravesar el vidrio que al desplazarse por el aire para ello utilizamos la definición de índice de refracción el índice de refracción de la luz en el vidrio es igual a c que es la velocidad de la luz en el aire o en el vacío dividido la velocidad de la luz en el vidrio despejo la velocidad de la luz en el vidrio y me queda 3 por 10 a la 8 entre 1,62 1,85 por 10 elevado a 8 metros por segundo el rayo de luz describe un movimiento rectilíneo uniforme por ello la velocidad es igual a L partido el tiempo despejo el tiempo L partido la velocidad 0,1271 metros dividido 1,85 por 10 elevado a 8 metros por segundo es igual a 6,87 por 10 elevado a menos 10 segundos y ese es el tiempo que nos pedían el tiempo que tarda en propagarse el rayo a través del vidrio es 6,87 por 10 elevado a menos 10 segundos ya sólo nos queda la última parte del apartado B pero esa parte la hago en otra diapositiva porque aquí no me cabe nos queda todavía la última parte del ejercicio calcula también la longitud de onda del rayo en el interior de la placa de vidrio se parte de la definición de índice de refracción de la luz cuando atraviesa el vidrio a continuación se expresa la velocidad de la luz en función de su frecuencia y de su longitud de onda importantísimo la frecuencia no varía al pasar de un medio a otro índice de refracción del vidrio igual a C partido V la velocidad de propagación de la luz en el vidrio la podemos expresar como longitud de onda en el vidrio por la frecuencia que es un invariante tal como hemos dicho y ya podemos despejar la longitud de onda del vidrio que será igual a C dividido el índice de refracción del vidrio por la frecuencia sustituyendo nos queda 3 por 10 elevado a 8 dividido 1,62 por 3 por 10 elevado a 14 operamos y el resultado es 6,17 por 10 a la menos 7 metros lo expreso en nanómetros que es la unidad habitual que utilizamos cuando trabajamos con longitudes de onda de luz visible y vamos a decir que la longitud de onda del rayo en el interior del vidrio es 617 nanómetros y con esto ya hemos terminado por fin este interesantísimo problema y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal os tenéis que suscribir y activar la campanita así estaréis al día del contenido que subo semanalmente a mi canal y no os perderéis nada si subo contenido que no es de vuestro interés porque no está en vuestro nivel académico o es de otra asignatura pues pasad de él, lo dejáis tranquilamente pero si estáis atentos veréis que subo mucho tipo de contenido que puede ser interesante para vosotros y no sólo justo del examen que os estáis preparando por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo me anima a seguir creando más contenido de este tipo tal como he explicado al principio del vídeo a mayor número de likes, visualizaciones y comentarios positivos mayor será la probabilidad de que yo continúe subiendo este tipo de contenido también ayudan las donaciones en mi cuenta Bitzoom o en mi cuenta Paypal por supuesto al final yo tengo poquito tiempo y me tengo que plantear qué tipo de contenido subo de forma gratuita al canal y claro, pues lógicamente los parámetros en los que me fijo son los que he mencionado anteriormente así que ya sabéis, si me dais cariños y compartís mis vídeos y si alguien va haciendo alguna donación al final conseguiréis entre todos que yo me motive a seguir creando más contenido de este tipo para ayudaros a superar vuestro segundo de bachillerato y vuestras pruebas de acceso a la universidad en España y me despido muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo